De mi ex tóxico también. ¿De cuál? Mi familia lo quería. Ah, de... ¿eh? Ah. No dije el nombre, no dije el nombre. Nunca dije el nombre acá. Pero no dije el nombre, dije la inicial. Nadie lo quería tampoco, mi familia. Yo le decía que él era tóxico y que tenía que ir al psicólogo, pero igual le perdonaba. Y creía que él iba a cambiar. No me acuerdo mucho yo de lo que él le hacía, pero que era medio salave, sí, me acuerdo. ¿Trabajaba él? No, no trabajaba. Eso te lavas. Uy, qué feo para... Y vos que trabajás es una... Es como que decís, bueno, flaco, dale, hacía algo. Pero él era mantenido. Sí, pero bueno. ¿Cuándo le han comido algo o no? ¿Lo pagaba su mamá? Horrible. Después subió la apuesta y lo trató de inseguro. Está re lindo, Ju. Perdón que te lo diga el tóxico. Yo me acuerdo que lo vi y dije, ay, mirá qué lindo es que entró a la bolsa. ¿Qué? ¿Y tan inseguro? Encima tenía todo para triunfar. Para mí. Tenía todo, pero no hacía nada. No trabajaba. Nada. No parecía inseguro. Tipo en la tele. Y no, boludo, yo sé, pero era un tóxico. Inseguro. Nunca tuvo novia. En las redes se pudo ver a Julieta cantando con Emanuel. ¿Cómo le puedo hacer pa' convencerte a solas que no tenerte? ¿Qué tú harías si te digo un pan de días contigo? Susurrando al oído te comienzas a calentar. A Julieta, su ex, le cantó las 40. Bueno, escuchen, chicas. A ver. Mi ex tenía una p*** corta. Te estás quemando. Apartito. Bueno, y lo tengo a Emanuel Francia conectado. Emanuel, ¿cómo te va? Ángel, te saluda. Hola a todos. ¿Cómo andan? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien. Todo bien, todo bien. Estaba justo mirando ahí un poco lo que salió al aire. Escuchame. ¿Cuánto estuviste de novio con Juli? Con Juli estuvimos un año y medio aproximadamente. ¿Y terminó mal? ¿O con el tiempo se fue complicando la cosa? Él como que iba medio a medio. O sea, las cosas no estaban bien. Y bueno, terminó como... En realidad yo no quise que se terminara. Claro. Porque de mi parte pienso que no merecía, digamos, esa terminación, digamos, de la relación. Por parte de ella. O sea, vos estabas para seguir y ella en un momento dijo, bueno, no, no sigamos más por X motivo. No sé si estaba para seguir. O sea, yo sabía que estaban mal las cosas. Pero es como que en su momento yo también estaba pasando por algo personal también muy heavy. Entonces, nada, es como que ella, digamos, yo en un momento como que la tenía como muy... Que me bancaba mucho, supuestamente, a lo que yo pensaba, ¿no? Te apoyaba. Y por eso mismo, viste, como que yo decía, bueno, si pienso o capaz que, no sé, desconfío de ella por algo, qué sé yo, me va a perdonar, que me va a perdonar. Pero bueno, sinceramente ella se fue cansando y no me lo iba diciendo hasta que de la nada me dejó de hablar y terminamos de una forma que, la verdad, que no fue muy buena. O sea, no terminaron el noviazgo en persona, por lo que tengo que decir. A ver, claro, claro, claro. Yo, con todo lo que vivimos... ¿Te dejó por WhatsApp, por teléfono? ¿Cómo fue? Sí, o sea, fue por WhatsApp. Yo le insistía que quería y que merecía, digamos, una terminación de la relación como corresponde, personalmente. Ya que habíamos tenido muchas vivencias muy buenas, compartimos viajes juntos, con la familia. Nada, como que me sentí, viste, un poco como que... Con muchas preguntas, viste, diciéndome por qué me terminó así, por cómo venía, digamos, la relación, digamos. Claro, claro, como un final raro, como ninguneado. Claro, claro. ¿Y hubo un motivo, digamos, fuerte para terminar la relación? ¿O fue esto de desgaste que venías contando? ¿No hubo cuernas, no hubo pena fuerte? O sea, nada, nada grave. No, no, para nada. Para nada, fue desgaste. Fue desgaste. Yo, como te digo, estaba en un momento personal complicado. Pero bueno, ella justo era la que estaba a lado mío, porque justo era en plena pandemia todo esto. Y yo estaba viviendo a Buenos Aires en su momento, ahora estoy en Rosario. Sí... Y como que, nada, estábamos siempre juntos, es la realidad. O sea, es como que a veces hasta que nos cansábamos de vernos todos los días, era muy, muy, viste, así, todos juntos, que mi casa, que su casa, y así. Me imagino. Y bueno, como que eso... Que cuando viste que estaba en Gran Hermano, habrás chequeado que hacía, que decía. A ver, yo en Gran Hermano, cuando era muy chico, sí lo seguía. Sinceramente, a este no mucho. Pero, viste cómo es esto, viste cómo es el TikTok en Instagram. Es como que es continuo, digamos, que aparece todo al toque. Cuando menos la quiero ver, por ejemplo, me aparece el primer TikTok, o sea, ahora TikTok y me aparece ella, viste. Me aparece todo el tiempo. Porque, ¿les quedaron amigos en común, o gente en común, en las redes? Y mira, no compartíamos muchos amigos, o sea, amigos, amigos. Yo con la palabra amigo, para mí es muy importante la palabra esa. O sea, yo mis amigos los cuento con los dedos de la mano, sinceramente. Pero bueno, como que conocidos y, digamos, en la mente, sí había mucha gente en común nuestra, digamos. Ahora, en un momento, como vos decís, todo te llega. Primero te llegan los videítos, pero un día te empezaron a llegar los palazos que te tiraba dentro de la casa. Porque cuando ella dice... Los fanáticos de Juli me dicen en las redes, nunca la nombró, nunca dijo Manuel, nunca nada. Pero bueno, no tuvo 25 novios. O sea, evidentemente por la fecha y por lo que decís, eran para vos los palos. A ver, yo sé que ella tuvo desde muy chiquita novios. Muchos. En la realidad, ella fue mi primera novia. Y bueno, nada. Con respecto al pito corto que decían hace un rato... Es verdad. A ver, no, yo no me siento identificado, sinceramente. O sea, ella no dijo mi nombre. Está bien que haya hecho eso, me parece, porque... O sea, está mal primero exponer, digamos, el cuerpo de la persona, y más en un programa así que se ve en todo el país. Te tomo eso, pero digo, vos sacás la canción en relación a las críticas que te hace ya dentro de la casa. No, no, yo igualmente la canción no es personal, digamos, mía, sino que como que hice un poco de todo, digamos. Es como que también... No te la critico, eh. Me refería a la gente... Que cada uno usa las redes. No, no, obvio, obvio. Está bueno. Yo, digamos, no es que fue personal todo mío, sino que también es como que la gente también se pueda sentir identificada, porque ella también ha dicho muchas cosas feas, sinceramente. ¿Qué fue lo que más te colgó? Capaz que sin querer... Bueno, lo que más me colgó como para decir, bueno, tengo que salir como a hacerme ver un toque con respecto a este video que subí, fue que haya dicho que... Nada, o sea, contaba que yo era inseguro, que estaba mantenido en su momento. Vago. Pero bueno, ella nos contó. Me parece que lo más grave es tóxico, porque vago, bueno, es tu vida. A ver, chico, me di a 17 años, aparte. Tóxico, a ver, ella tampoco era una santita, primero y principal. ¿Por qué? Ella no era muy santita. Ella es como que yo estaba pasando por un momento que no estaba muy bueno en mi carrera y ella es como que tampoco me ayudaba mucho en el sentido de que pueda confiar con ella. O sea, ella te metió la cuernos. No, no, de la carrera. No sé, no sé. Pero cuando decís no era ninguna santita, ¿qué te referís? ¿En qué no era santa? No, o sea... ¿Que no te apoyaba con tu carrera? No, no, porque eso es una cosa y... Por eso, ¿ser santa qué te referís? Ser santa es otra cosa. O ya dijiste que tuvo muchos novios. Me refiero a que ella, digamos, tiene un carácter muy especial. Ella es muy así, como que se quiere hacer ver siempre. Y bueno. Y yo ponele soy un perfil más tranquilo. Y nada, ¿viste? A veces, no sé, por ejemplo, un fin de semana me quedaba tranquilo, qué sé yo en casa, y ella ponele pima, pima, para allá, para acá. Y bueno, está perfecto eso. Eso no es no santa. Sí, pero ella dijo que se chapaba unos cuantos. Ella dijo. Ella lo dijo. A ver, o sea, después yo, en el medio de la relación, yo me fui enterando de muchas cosas. Ok. Y por eso mismo digo lo de las mentiras, porque a medida que iba pasando la relación, es como que me iba enterando de cosas que me hacía desconfiar más de ella. Ok. Y no daba. ¿Cómo qué? Entonces esa es la realidad. A ver, pero para no irme de tema. Lo tóxico, decís que no es así. No, no, yo siento que ella me daba motivos como para yo, digamos, a veces hacerle alguna escena tóxica, pero bueno, igualmente ella también a mí me intoxicó un par de veces, pero bueno, son cosas mínimas. ¿Lo de vago? Lo de vago. Bueno, ahora voy a explicar eso que ella no dijo en el programa, y quería decir que yo en ese momento estaba en un proyecto musical muy importante, con una compañía importante acá de Argentina. Estaba con contrato. No podía trabajar, por ende, en otro lado. ¿Por qué? Porque tenía que ensayar, me tenía que juntar con la gente de la banda, y teníamos un plan para todo el próximo año, de norte a sur, shows de música, ¿no? En todo teatro de toda Argentina. Sí. Íbamos a viajar a México, íbamos a viajar a Chile, íbamos a viajar a Ecuador. O sea, yo dependía, digamos, 100% de la banda. No podía estar trabajando de otra cosa. Está bien que en ese momento no tenía ingresos, por ende, nada, mi viejo, los adoro, me bancaban, aunque sea con respecto al departamento, digamos, y a las cosas. Pero, bueno, con un objetivo final que era cercano, que era, digamos, ser parte de esta banda en el cual iba, digamos, a tener, ¿no? No podías trabajar en otra cosa porque estabas comprometido con este proyecto. Claro. Exactamente. Bueno, eso ella nos lo contó, por ejemplo. Y que terminó mal el proyecto. Ese que juntaron un par de chicos de La Voz que eran cinco que les prometieron un montón de cosas y eso nunca sucedió. Exacto. ¿Esta a Gonzalo también? Perfecto. Estaba Gonzalo, sí, estaba Gonzalo. Ahora, ¿y lo de Pito Corto, cuánto te afectó? Mirá, sinceramente, te... ahora te queda dando vueltas de por vida, no vas a andar mostrándolo. Sí. No, no, y mirá, vos sabés que no sé, estoy pensándolo seriamente. No, no, no era yo. Un OnlyFans. Un año y medio estuvo con Pito Corto. Hay que monetizarlo. Aprovecho de un OnlyFans, chico, así que... Se ve que le gustaba al Pito Corto. Monetizá, monetizá. Estás... No, pero vos recién dijiste, si esto lo dicen de una mina, Sarmaquilombo, ahora, ella lo dice de un pibe, porque tanto que jodemos con los cuerpos, no hablemos de los cuerpos, acá no estamos... Porque también estamos mucho más acostumbrados a juzgar gorda, deforme, culo caído, que Pito Corto. Es verdad. Sí. También estamos más acostumbrados a la crítica hacia la mujer, a los tipos generalmente, viste, que la pelada le queda linda, la pancita de cerveza, y a nosotras nos destroza. Pero, a ver, seamos sinceros, lo del Pito Corto, ¿qué estábamos haciendo? Todos matándonos la risa. Claro. Porque es gracioso. Si él le dice, si Manuel le dice, no, Juli es una gorda, celulítica, no sé qué, lo estaríamos atribillando en este momento. Es lo que le hacían a Alfa. Desde ya. Alfa hablaba del peso de la gente. Alfa no defendamos a Alfa. No, no el peso. Pero hay que defenderlo vos que no te pasas a buscar para la fiesta. Sí, encima que te dejó lo defendes. Sos cruel. Yo quiero saber si Emanuel está soltero. Ah, mirá. Emanuel, a todo esto, con lo de Pito Corto, quería decir que yo sinceramente no me siento identificado. Yo estoy muy feliz y muy seguro de mi cuerpo. Muy bien. Así que, bueno, ahora, si ella decía Emanuel Francia y eso, ahí estamos hablando de otra cosa. Claro, nunca dijo tu nombre y apellido. Está bien, pero te hiciste cargo de todo lo otro. Claro, claro. Si te haces cargo de lo otro, te haces cargo de lo de Pito Corto. Era la misma persona. Claro. No, pero... Estaba recibiendo otra persona, otro ex. Hubo indicios que todo era por él. Sé que hay otro ex que habló en un momento que es Valentín, que es otro. ¿Ese es el Pito Corto, Valentín? No. No, hablaba siempre... ¿Cuál es ahora? Luca, Valentín... No, pero Julieta, a lo largo de Gran Hermano, a lo largo de Emanuel y de otro más, de nadie más y de él hablaba mucho más que ayer hablamos y él me dijo que le sorprendía. Se nos cortó la luz. Se nos cortó la luz. Se le acabó la batería de la luz. ¿Vamos a hacerle la consulta, Ángel? En un año y medio... Es un testigo encubierto. Sí. En un año y medio. Ahí volvimos. En un año y medio, ¿no? Que salieron aproximadamente. ¿Nunca se quejó del tema del Pito Corto? La verdad que nunca. Siempre tuvimos buenas... ¿Por qué bueno? Buenas ocasiones. No importa si es largo o corto. No de mucho detalle porque puede... No, bueno. No sé, bueno. Pero si ella... Pero déjenlo contestar. Sí, claro. No es Manuel. A ver, nada, chicos. O sea, eso... Sinceramente yo me río y encima todos como que se agarran de eso sin saber la realidad, digamos. Porque una cosa es que ella diga mi nombre y apellido y eso, ¿entendés? Y otra cosa, mi ex tiene, ¿entendés? Como diciendo mi ex. Y te lo tomas con humor. Mi primo tiene, tengo 50 primos, ¿entendés? Sí, no te descargo ahora. Cuando la hermana te dice ese era medio salame, ¿por qué te dice así? ¿Cómo te llevabas con la familia? Camila le dijo así. Sí. Mira, yo a los padres les sigo teniendo un cariño de hecho muy grande por el hecho de que tuvimos que compartir mucho, como dije antes, mucho tiempo en la pandemia juntos. Entonces como que le agarré una especie de cariño y al no poder, digamos, venir con mi familia a Rosario es hasta que lo sentía como unos padres, digamos. Como unos padres adoptivos un poco más, literalmente. Claro. Con respecto a Cami, es como que nunca tuvimos, digamos, una relación así como buena onda. O sea, estaba todo bien. Pero bueno. Pero vos sentías que no le caías bien. Yo me estoy enterando. ¿No le caías bien a Cami? Mira, sinceramente no, digamos. A mí ella nunca me mostró, digamos, que le cayera mal, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pero bueno, ahora parece que sí. Me estoy enterando cosas nuevas. Emanuel, lo último. ¿Quién te gustaría que gane la garmana? Bueno, me gustaría que gane... No, Nacho no. Iba a decir Nacho, pero me quedo con Marquito, porque la verdad que me identifico mucho con él. Digamos, él es una persona muy buena, se le hace querer mucho y la verdad que me gustaría que gane él. Vamos por el primo. Entonces, bueno, Emanuel, lo mejor para vos...